En conferencia de prensa, el arzobispo panameño José Domingo Ulloa, Julio Murray, presidente del Comité Ecuménico, y Leobaldo Zurita, presidente de la Alianza Evangélica, reaccionaron con preocupación en torno al debate por la ideología de género y sobre el matrimonio igualitario que surgió tras la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e indicaron que estarán vigilantes. Rechazamos los conceptos emitidos en la opinión consultiva 11-24-17, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues se contraponen a la enseñanza del Evangelio y al bien común de la sociedad. Ulloa exhortó a los fieles cristianos y de otras creencias en Panamá a hacer visible el amor por la familia y al matrimonio. El ser humano es varón o mujer, no más, aunque pretendamos negar esta realidad. Sin embargo, Ulloa expresó que esta defensa de la familia será respetando a quienes defienden la posición del matrimonio igualitario. Es que no somos ni homofóbicos ni discriminadores. Por su parte, Leobaldo Zurita instó a los creyentes a que cuiden y mantengan a Panamá como un país donde la familia y la vida predominen. Pedirle a Dios de que la familia panameña, la vida en Panamá, sea protegida, que la familia en Panamá y la vida en Panamá sea resguardada. Los líderes religiosos puntualizaron que el matrimonio es la palabra que debe darse la unión entre un hombre y una mujer, mientras que otras uniones deben llamarse de otra forma. En Panamá, la opinión consultiva de la Corte IDH ha sido remitida por la vicepresidenta y canciller Isabel de Saint Malo a la Corte Suprema de Justicia, a la Asamblea Nacional y al Tribunal Electoral.